¡Viva! ¡Viva! Mi gente, buenas tardes. Estamos un grupo de nicaragüenses marchando sobre la calle 8 en dirección al restaurante Versalles en solidaridad con nuestros hermanos de Cuba y Venezuela. Estamos tres naciones que estamos bajo la dictadura el día de hoy pidiendo la libertad para estas tres naciones de la dictadura corrupta y genocida. Aquí venimos caminando, marchando, manifestando nuestra inconformidad en contra de los regímenes socialistas, comunistas. Aquí venimos pidiendo la libertad de todos los ministrados políticos en todas las naciones. ¡Viva! 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 ¿Lo ven Alexander? ¡Aquí viene Alexander! ¡Juriendo justicia! ¡Justicia por Nicaragua! ¡Justicia por Nicaragua! ¡Justicia por Nicaragua! No queremos comunismo en Latinoamérica. No queremos socialismo en Latinoamérica. ¡Viva Cuba Proto Libre! ¡Viva! ¡Viva el continente latinoamericano libre de dictaduras corruptas y genocidas! ¡Viva! 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 ¿Qué dice Arsenio? ¡Viva! ¡Libertad es la prisión de los políticos! ¡Libertad! ¡Aquí viene Arsenio! ¡Libertad es la prisión de los políticos! ¡Libertad es la libertad! ¡Aquí viene Arsenio! ¡Libertad! ¡Con el nombre de Nicaragua! Para que quede claro que Nicaragua, Cuba y Venezuela, estamos unidos. Estamos solidarizándonos todos en un mismo sentido. ¡Alerta que camina! ¡La lucha azul y lago contra nuestra asesina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha azul y lago contra nuestro asesino! ¡Viva! 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 ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte al comunismo! ¡Viva Latinoamérica sin socialismo! ¡Viva! 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 El dictador se vaya! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Vamos a la flagle a la consulado y ya arrancamos el caravana para Versailles ¡Ay, la chica! ¡Qué gracia! ¿Me pasan dejando? ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Oculta la chayosecina! ¡Que corre la ruta! ¡Que corre la ruta! ¡Que corre la ruta! ¡Uno! ¡Espera! ¡Uno oia para la Polina, Miami! ¡Uhhhh! ¡Uhh! ¡Uuuh! ¡Arsenio! ¡Arsenio! ¡Cochis! ¿Quieres que vayamos a buscar el carbón? ¿Quieres que vayamos a buscar el carbón? Porque vamos a caminar hasta las 13. No. Vamos caminando. Vamos de regreso. ¿Alguien está en la derecha? Ok. Mis niños que nunca han ido a Nicaragua, pero tienen el fervor patriótico, como si hubiesen nacido allá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Tienen muy en claro que son hijos de dos nicaragüenses y por eso saben que es su segunda nación. Con orgullo cargan su bandera, exigen justicia por Nicaragua y cargan el nombre de Nicaragua. Con orgullo, tal cual lo hago yo. ¡Qué bien, señora! ¡Qué bien, qué bien, señora! ¡Denle un poco más suavecito ahí al frente! ¡Si no, no llego! ¡Está ni a la mitad! ¡D ya chests la geeka ahí en la plaza. A mí me educaron y dice, mi padre muy bien, yo no como si con las palabras, así que digamos asesino por favor. Entonces, si dios, díganlo por mí. ¡Sí! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Contálos otra vez! ¡No somos diez! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Contálos otra vez! Aquí vamos... Aquí vamos en esta marcha por Nicaragua. Diciendo Nicaragua no estás sola. Nicaragua tienes hijos en Miami que te amamos. Tienes hijos que denunciamos las barbaridades que comete el régimen asesino y corrupto de los Ortega Murillo, junto con sus cómplices de todos los poderes del Estado. Salimos a las calles a decir... que Nicaragua está siendo asesinada por un par... dirigida... por un par de criminales de lesa humanidad, violadores de todos los derechos humanos. y en este día en particular estamos uniendo nuestra voz a las de miles de cubanos y miles de venezolanos cansados todos de las represiones en cada uno de los países a manos de los asesinos comunistas, de los asesinos socialistas, que por décadas y décadas y décadas y décadas han oprimido y reprimido a los pueblos con su demagogia de falso socialismo y falso comunismo. El falso comunismo y socialismo es... Yo soy rico, mientras me paro sobre ti, tú nada más me sirves de peldaño, esa es la plataforma. Lo que esos asesinos utilizan de plataforma es el pueblo, a través de la opresión y de la represión. En la esfera de campo, por favor, en la esfera de campo, toda la derecha. En la esfera de campo, toda la derecha. En la esfera de campo, toda la derecha. Por favor, aquí vamos a hacer derecha. Gracias. Entonces... ¿Qué vale, Silvia? Estoy cansada. Ya vamos, ya, deshidratadas, ya. A ver, antes de que se deshidraté por completo, ¿qué estamos haciendo en la calle el día de hoy? Nada, estamos marchando por Nicaragua, por la libertad de Nicaragua y sumándonos a las protestas de Cuba, de Venezuela y de toda América secuestrada por todos estos terroristas del siglo XXI. Los falsos comunistas, los falsos socialistas. Exacto. En realidad son criminales de deshumanidad, son asesinos, denunciados, apioladores. Y ya ni siquiera estamos pidiendo acciones pacíficas. Ya la verdad que esas personas no merecen ninguna acción pacífica. Lo que merecen es que ya los gobiernos del mundo apliquen la fuerza y lo saquen, porque son criminales altamente armados, terroristas, que el día de mañana van a estar en este país también. Si ya prácticamente tienen, han tomado nuestros países y los han arruinado, los han exiliado y... Ya escucharon. Y bueno, aquí estamos para sumarnos a la protesta que va a estar en el Versalles, ahí donde nos vamos a sumar con todos. Son los cubanos y los venezolanos. Exacto. En el Carabueense. En el Carabueense. En el Carabueense. Va a caer, va a caer, la dictadura va a caer. Va a caer, va a caer, va a caer. Alguien necesita agua. Alguien necesita agua. Agua, agua. Que nos faltan cinco bloques todavía. Agua, pasen agua ahí, por favor. ¿Toma más? ¿Toma agua? Agua, no. Al músico hay que darle un trago. ¿Toma agua? Al músico hay que darle un trago. 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 ¡Este es el rey! ¡Este es el rey! ¡Que nunca volverá! ¡Este es el rey! ¡Que nunca volverá! ¡Este es el rey! ¡Que nunca volverá! ¡Que nunca volverá! ¡Que nunca volverá! ¡Que nunca volverá! ¡Seguimos en la lucha! ¡Que no se escuchan! ¡Seguimos en la lucha! Aquí vamos en esta marcha por Nicaragua diciendo Nicaragua no está sola. Aquí llevamos una nicaragüense venezolana. Ok, ahora sí ya vi. ¡Que vamos en una sola voz! Nicaragua, Venezuela y Cuba unidos por la libertad de nuestros pueblos. Aquí vamos diciendo presente porque aunque hayamos salido de nuestros países, nuestros países continúan en nuestros corazones. ¡Por eso! ¡Ay! ¡Por eso decimos presente! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Estamos saliendo ahora en una caravana hasta Versalles! ¡Unido jamás será vencido! ¡Bomba, bombo, únete, cueste! ¡La miel es un retrete! ¡Bomba, bombo, únete, cueste! ¡La miel es un retrete! ¡Bomba, bombo, únete, cueste! ¡El pueblo está en la mente! ¡El pueblo no se rinde! ¡Exige justicia! ¡El pueblo no se rinde! ¡Exige justicia! ¡Justicia! 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 ¡Viva el Estado de pronto, miren! ¡Viva! ¡Viva Cuba de pronto, miren!